Hola a todos, en un vídeo anterior veíamos un detector de nivel de agua en el que, como sondas de detección de nivel, usé varillas de limpebarabrisas de coche, varillas de acero inoxidable. Os comentaba que había utilizado dos varillas de baja calidad, de solamente acero, y una de ellas sí que era de acero inoxidable. Por lo tanto, las dos de acero solo, con el paso de dos o tres semanas, se han oxidado, están en mal estado. Voy a proceder a cambiarlas. Pues el cometido del vídeo no es solamente cambiar las varillas, que esto se hace en un momento y ya están listas. El cometido del vídeo es enseñaros un pequeño truquillo que los más antiguos o los que hayáis trabajado como herreros, con temas de metal y demás, lo conoceréis. A mí me lo enseñó mi suegro, que era herrero. Entonces, ya digo, el truquillo es tan sencillo como utilizar un imán. Yo voy a utilizar un imán de horno a microondas, de magnetron, uno desmontado, pero si tenéis un imán de bastante potencia o un imán normal, os puede servir. El truco es tan sencillo como que, cuando tenemos una varilla que es de solamente acero, la misma se va a pegar al imán con fuerza. Tal como veis, la varilla no se cae. Tenemos que arrancarla nosotros. Vamos a probar con otra y lo mismo. Tampoco se cae del imán. Probamos con una tercera, que esta es dudosa, porque se ve de acero inoxidable, aparentemente, pero si la probamos con el imán, tal como veis, tampoco se cae. Pues nada, vamos a ver lo que pasaría con una varilla de acero inoxidable. Con una de acero inoxidable, inicialmente se pega, pero a poco que movamos, la varilla, tal como veis, se despega del imán. Se cae. Y esta otra, pues lo mismo, tampoco se pega. Por lo tanto, dos varillas de acero inoxidable, de limpia parabrisas de coche, de buena calidad, y que se pueden utilizar sin ningún problema para sustituir las de acero normal, que coloque inicialmente. Por lo tanto, estas no deberían degradarse con tanta facilidad como las primeras. Pues nada, espero que os haya gustado el truquillo, que os sirva de utilidad, y recordaros que cuando cambie los limpia parabrisas de coche, quedaros con las varillas, porque de ellas se puede hacer bastantes cosas. Ya tengo hechos bastantes vídeos sobre este tema. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.